10 minutos pasaron de las 5 Saludo a Gustavo Vera Ex legislador porteño Titular de la Alameda Gustavo, gracias por atender ¿Cómo estás Marcelo? Y maestro de grado en ejercicio ¿Dónde estás dando clase? En la escuela 10 del 21, sexto grado ¿Todos los días vas como docente? Todos los días, claro, obvio Gustavo, me enteré que acabas de presentar Una denuncia contra Garaciela Ocania Me dijo alguien de tu entorno Exactamente, recayó en el juzgado de Ercolini Y el fiscal es Dilelo Y básicamente la denuncia es por enriquecimiento ilícito Artículo 268 del Código Penal El párrafo 2 Negociaciones incompatibles con la función pública Que es el artículo 265 del Código Penal Y falsedad maliciosa en la presentación de la declaración jurada Que también es el 268 pero párrafo 3 Es una investigación que venimos haciendo hace un par de meses Harto de que esta señora haga denuncias totalmente infundadas Y aparte sabiendo de alguna manera que no se trata precisamente de Teresa de Calcuta Y bueno, es un poco técnico lo que voy a explicar Pero básicamente hay un montón de cuestiones Primero, en el facciamiento de la declaración jurada Hay un incremento patrimonial Me refiero a la presentación del 2016 De un millón y medio a cuatro millones y pico Que no tiene justificación O no es compatible con los ingresos que tenía También la compra de un inmueble de 59 metros cuadrados En la ciudad de Buenos Aires Que está subvaluado También otro inmueble en AED 297 metros cuadrados Donde la declaración jurada dice que El valor era de un centavo de peso Cuando el precio correspondiente es de 298 mil pesos Hay un automóvil también Toyota, Corolla Bueno, acá está en el texto de la declaración judicial Ustedes van a tener toda la información Que se compró ese mismo año Por un valor de 290 mil pesos Y que lo mantiene en la misma evaluación Al año siguiente No declara otro automóvil Un Toyota 408 Que lo compró en el año 2012 Declaró la titularidad de una caja de ahorro Por fondo de un monto de 154 mil pesos Obtenido mediante la venta de activos Y no detalla qué cosas vendió Y no explica de qué manera En ese mismo ejercicio El monto depositado se eleva A 825 mil pesos O sea, la cuenta pasa a tener De 154 a 825 Declaró ser propietario De una parcela de 1050 metros cuadrados En el barrio privado Terra Vista Que está ubicado en la colectora norte El acceso oeste General Rodríguez Donde se encuentra el barrio privado Terra Vista Valuado según ella 900 mil pesos Sin embargo Según nuestras investigaciones Incluso hemos publicado una foto Estamos hablando de Una parcela que Tiene una lujosa casa Valuada en un millón de dólares Estadounidense Un poco Hay una diferencia notable Todo esto Que ya dice que vale Gustavo Efectivamente vale Todo esto aparece En la última declaración jurada En el 2016 Efectivamente Presentada por ella O sea, está en la declaración jurada Sí, sigue todavía Si querés, puedo seguir Declara que incorpora ingresos Por un millón 100 mil Como titular de Área 3 Constructora Sociedad Anónima Declarando que los mencionados Tienen origen en la venta de activos Pero llama la atención Que uno de los socios De la constructora Es vecino del mismo Barrio privado Terra Vista Donde supuestamente Está el baldío Que vale un millón de dólares Y según Ocaña Lo declara por 900 mil Bueno, la empresa constructora Ahora pasamos al segundo tema A la incompatibilidad Con las Con los deberes De funcionarios públicos La incompatibilidad de funciones Esa área 3 Constructora Tuvo contratos De Por parte de la intendencia De Pilar Para reparar La escuela secundaria 16 Presidente de Terqui Por la suma De 805 mil pesos Y así surge Del expediente Que es el número 1082 Barra 2016 Y concluyó El primero de abril La adjudicación Suscripta O sea, ella es miembra De una constructora Que hacía obras Para el Estado Siendo funcionaria pública Diputada ¿Sí? Y después con la fundación Confianza pública También hay una cuestión Donde también pedimos Que se investigue Ella tiene una De las tantas sedes Fija Domicilio En un montón de lugares Pero la principal Está en el edificio Que pasó a la fama Como la Rosadita En Azucena Villaflor 350 Séptimo piso 702 Hay otro Que está en Acuena Galmil Otro en Tacuaría El 100 Otro en Tucumana El 800 El domicilio Sería de Azucena Villaflor El de la Rosadita Sería el mismo Que posee la denunciada De manera particular Y en el mismo domicilio Se registra Fideicomiso Inmobiliario Peña De 2812 Este Es un edificio Bastante reconocido Como ustedes saben En la zona Bueno Y ahí confluyen También algunas actividades De varias empresas Que citamos A continuación Que se investiguen Cemeba Sociedad Civil Vila La Maso Financiera Inversión Sociedad Anónima Conco Sociedad Anónima Anza Sociedad Anónima Servistera Concor Ute Centro Fénix SRL Analistic Está bien Está bien Bueno Todo a la tarde Gustavo Quedó erradicada ¿Dónde nos dijiste? Quedó erradicada En el jugador Colini Y le toca como fiscal Al doctor Di Velo Aprovecho para hacerte Dos breves preguntas Sobre otros temas Recién decías Que trabajás como docente Todos los días En sexto grado Exacto En la escuela de la ciudad Exacto ¿Vas a parar? Sí, por supuesto Cinco y seis Lo resolvió ayer El plenario de la Ute Estoy afiliado En la Ute Desde que era UMP En abril del 85 Así que mirá Los años que tengo De ejercicio Y Gustavo Y Gustavo Por último ¿Tu posición acerca De la despenalización Del aborto? Yo estoy a favor Del derecho a la vida Pero respeto Las posiciones Y opiniones De todo Y creo que Hay que hacer Un debate Serio Sin fanatismo Tal cual como Lo plantea La conferencia Episcopal ¿No estás en contra De la despenalización? Planteo que el debate Tiene que darse Que es legítimo Y que hay ciertas Situaciones críticas Que ameritan Que hagamos un debate Pero también En el contexto De trabajar Una educación sexual Integral En serio En las escuelas Algo que hasta ahora El Estado viene Haciendo ser distraído A pesar de que Los maestros Lo reclaman Permanentemente Está bien Pero sobre el proyecto Que va a tratarse De despenalización Del aborto En cualquier caso Hasta un determinado Límite de tiempo Hay que ponerlos En su respectivo contexto Si vos tenés un país Con tanto nivel De pobreza Y de indigencia Con tanto nivel De consumo De estupefacientes Con nula Educación sexual integral Y es todo muy difícil Y hospitales devastados Me parece que Es un debate No serio Discutir solamente Una cuestión Una problemática Sin concatenarla Con todas las demás Bueno Es lo que se va a debatir En el Congreso Esperemos que sea Un debate Que tenga en cuenta Todos los factores Gustavo Gracias por atender Gracias a vos Gustavo Vera El titular De la Alameda Vamos a Tratar de comunicarnos Con Graciela Ocaña Para ver Qué tiene para decir Sobre esta denuncia 17 minutos Pasaron de las 5 de la tarde ¿Por qué? Vale No 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 ¡Gracias!